¡Hola a todos! Hemos vuelto al X-Play del Monster Hunter 4 Ultimate. El día de hoy, un viejo conocido, el Yang Kut Kut. Para pelear con el Yang Kut Kut, debemos primero ir al Bosque Misterioso. Así que vamos a abrir el mapa, vamos a la expedición. Ah no, antes de eso tenemos que comer. Nos podemos partir con el estómago vacío. Como siempre vamos a comer defensa, porque nuestra armadura es la inicial, así que... Excelente. Ahí vamos a ir mejorando al chef. Vamos a revisar los ítems. Estos son los que agarramos la otra vez, cuando fuimos a pegar al Velocidron. Ok, ahora nos vamos entonces por el Kut Kut. ¿Se dan cuenta de a poquito vamos avanzando en la aldea? Investigación del Yang Kut Kut. No aguanto los magos. Ya. Vamos a recoger algunos ítems. Medicamentos. Recuerdos. Ración. A lo mejor nos sale un gatito aquí. Vamos a ver. Salta, salta, Sefi, salta. Aquí ya no nos podemos devolver. Aquí ya no nos podemos devolver. Algunos minerales. Siempre son necesarios los minerales. O. Se rompieron. Se me rompió un pico. Vamos 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 Muy bien, desgraciado se está quemando los cunchos Un jankut-kut. Los tres colores, ¡vamos! Lo principal acá es romperle la... Es romper la... La oreja. Así que traten de concentrar los golpes en la cara. ¡Vamos! ¡Arriba! A montar a la bestia. Aquí le rompo los héroes. La ala son... Son muy poderosas para mi estilo amarillo. Ya se nos acabó el juguito, así que hay que sacar más. ¡Vamos! 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 No me pasé, devuelve PC. ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vamos! Fíjense que ya tiene la oreja agachada Eso quiere decir que está listo para capturar Y está casi muerto Ya no aguanta esta combinación, aquí se muere Escama Kut Kut Otra escama Caparazo La armadura Kut Kut no es mala Tiene aumento de ataque y elemento fuego Aumento de fuego, que varios enemigos son débiles a fuego Así que es una de las posibles armaduras que podrían hacer ahora Al comienzo del juego Si es que les da una misión de Kut Kut Recuerden que tienen que ganar la misión de Kut Kut Y luego subirla de nivel para ir sacando los ítems No hay ni un gato en estas misiones Qué triste Fíjense, esto es una zona secreta Porque cuando tomé la misión del bosque Salía, decía raro Entonces cuando dice raro es porque hay una zona secreta con ítems Aquí salen las piedritas esas, ¿se acuerdan? Las que Eran necesarias para Para la armadura de Artyan Que en el otro juego, en el Monster Hunter 3 Ultimate Mandamos al barco a buscar estas piedras raras Piedras largas, etcétera Bueno, aquí en estas partes Salen esas piedras Hay miel Minerales Es bueno buscar en estos lugares Porque el nivel es más alto Aquí nos dan las piedras Que Que entregan armas y armaduras de excavación Así que es bueno Buscar ítems En estos mapas raros Todos los japoneses hackeaban las quests Y siempre las ponían raras Así que uno entraba y farmeaba ítems Como loco Ojalá que aquí en la versión Occidental No No aparezcan las famosas quests ¿Cuál es el fondo del lugar? No Si lo explore todo No Pues hombre Pues si lo he explorado todo Y ahora hablar con la carreta Para terminar la quest ¿Qué les pareció el cut cut? Ni un brillo, ¿cierto? Ok Bueno ya hemos hecho casi todas las Key quest De una y dos estrellas Ahora nos falta matar la urgente Se recuerdan que para pasar de un nivel de dificultad a otro Hay que hacer una misión urgente Bueno, nos falta la misión urgente Que creo Que es el que El enemigo que venía en la demo El Tetsu Kauri Ahí nos van a dar una cuesta A ver, veamos cuál Cut cut Excelente Ya tenemos velocidrome Y cut cut para farmear A partir de ahora puede durante la expedición aparezca el cut cut Y también puede que aparezca el celtas Excelente Ahora entonces nos debería salir la urgente Así que vamos a hablar con la chiquilla A ver qué misiones nuevas Nos tienen Buenísima Ya tiene autorización para aceptar una misión del gremio Una misión del gremio es una Vuelta de tuerca a la mision y la envía de agencia de misión Cuando haya investigado monstruos durante una expedición Y obtenido el permiso para una misión del gremio Se añadirá la misión de forma temporal A misión del gremio en el menú Ojo que tiene que dar varios pasos antes de iniciar la misión Tiene que registrar la misión Bueno, eso ya lo tengo Ya lo expliqué en el video anterior Ve si la completa aumenta la dificultad, la recompensa, etc Vienen las misiones, creo que es de 0 a 30 rango bajo De 30 a 70 o a 60 rango alto Después viene de 70 a 130 rango G Algo así son los valores Vamos a hablar con el caballero entonces A ver qué nos dice Después de haber matado al Cuscut Me alegra verte con el cutis intacto Tengo buena noticia He encontrado un mercader que quiere unirse a la caravana Permite que te presente al Wignate Como magnate pero wiveriano Entonces tal vez también sepas que ha venido a Balabar A investigar el arte perdido de la fusión O de gracia el que Chahuacha ha estado hace poco cerca de Balabar Ha trastocado un poco su negocio Por lo que parece está estropeando su ruta comercial Ah, vamos a tener que ir a matar a un que Chahuacha Y esa es la misión urgente Se va a unir a nosotros el Wignate Si matamos al que Chahuacha Si ganamos esta misión nos vamos a ir a otra ciudad A Hart Ahí tenemos entonces la misión urgente Bueno chiquillos Después seguimos en otro capítulo En el siguiente vamos a eliminar al que Chahuacha Para irnos a la ciudad de Hart Y ver una nueva aldea En este Lexplay del Monster Hunter 4 Ultimate Que estén súper bien Cuídense Chau